¿Qué pasa es que hace como 15 días lo castigaron Porque le anduvo agarrando la tarjeta a mi mamá Y se gastó mucho dinero en Free Fire La verdad Yo en el 2018 En la casa, reprueba materias Se está volviendo bien grosero con ese juego Y mi mamá ya está harta Se llama Emanuel y su número es tal Ok, pues vamos a darle perrillos Uy, es que a ese man sí está buena para que le hagan la broma Anda muy cansón Sí Mano, la otra vez Es que ya me haces en la otra vez, man Y hacer un video sobre eso La otra vez estamos en el parque con Malcom y Matías Y entonces Matías puso cansón, man Entonces Matías llamó el Conco en mi teléfono Y instala una aplicación en que es policía para niños Mano, esa aplicación Parecía que estábamos hablando con la policía de verdad Y entonces la llama Y yo no sabía que a Matías le daba miedo Y Matías se pone bravo Y se pone a llorar, man Y sale a correr, man Y nosotros tirando tanta risa Llega acá a la casa tomando la puerta, man Pero se puso a llorar en serio Y él pensaba que en serio se lo iban a llevar, man No, yo sí ya tiré mucha risa Buenas, buenas tardes Estoy bueno Hablamos con Emanuel Ahí todavía la tengo instalada y todo Hola, te hablamos del soporte de Garena Frito No, perdíme que porque la sí No sé si nos hubiera Deberíamos hacer algo planeado Hacer una broma Yo soy el niño rata Y voy a hacer la broma Y hacemos contenido Breve Breve Yo no sé Hagamos contenido Para hacer contenido planeado Breve Porque todo el mundo hace contenido planeado Y está ganando plata ¿Cómo así? Nosotros estamos aquí como unos pendejos Revisar WhatsApp A ver ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué van a darse ahí? Ah, Dragón Fútbol ¿Qué pucha? ¿Y eso qué? ¿Eso es de Dragon City o qué? Ay, mano El Dragón Messi Ay, mano Dragón Fútbol Ah, no Sí, nosotros somos Dragón Fútbol Hace años Sí Sí, sí, sí 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 Sí, sí, sí Sí, sí Bueno, pues qué bueno Que nos ubiques Solo el niño Que eso Lamentamos informar Que tu cuenta Va a ser suspendida Pero, pero ¿Por qué? Ey, no Pero esto es actuado Eso se nota Eso parece actuado, madre Lo que pasa es que tu mamá O es que ese man es muy rata, pues Se comunicó con nosotros Y nos pidió que te la suspendiéramos Para que no pudieras acceder Mediante ningún dispositivo, pues No, ¿por qué? Pues es que Es que nos dijo ¿Por qué? Nos dijo que le agarraste la tarjeta Y que hiciste un montón de compras Sin su consentimiento ¿Eso es verdad, Emanuel? Ve, porque no se lo Pero es que le está robando a tu madre, Emanuel O sea, tiene todo el derecho No, no, madre, no ¿Por qué la hacen casa de ella? Mi mamá es mentirosa Pero si es Pero No, es que 15 años va a tener De man, eh, man Va a tener como 50 Pero si tú me acabas de confirmar Que sí le agarraste ¿Por qué es que es mentirosa? Pero solamente fue una vez Lo siento, Emanuel No, no, no Va, vaya Se va a suspender temporaneamente Y hasta que tu mamá nos llame Vamos a poder reactivarla Si no No, no Entonces yo te recomiendo Fui, no, esa marica muy rata, weón Yo te recomiendo Que hables con tu mamá Que le pidas una disculpa Y, bueno, que te portes mejor Y ya hasta que ella nos diga Pues ya La volvemos a activar No, no No, no No me puede hacer esto, señor No me la puede bloquear Mientras tanto Despídete de todas tus skins Y todo lo que ten Todos tus personajes No, 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 señor Espérate, espérate, espérate No, señor No Pequenino ¿Qué es eso, weón? Es lo que voy a comer Puta, weón No No No, pero ¿qué es? Eso es actuado A mí no me van a calcular El video ahí ¿Qué? ¿Cómo me pueden hacer esto? ¿Por qué remeten con mis cosas? Siempre me hacen lo mío A ver, a ver, a ver Si sigue haciendo ese vernicito Esto puede ser todo Pero esto también recrochero Yo te la baneo Yo no puedo hablar así como una rata No, señor A ver, no No, que te esperes Espérate, espérate, espérate ¿Cómo la puedo recuperar? Dice que Matías Ay, vas La puedes recuperar, ¿ok? Debes deportar mejor Debes de dejar de reprobar materias Me dijeron que reprobabas materias Debes de dejar de reprobar materias Echarle ganas Y bueno, yo creo que en unos tres meses Cuatro Tu mamá te la podría Volver a activar Bueno, ya Te la voy a bloquear un año Ni modo Ya Uf, mamá Que no sé De ser De traer en Garena Para tener tanto poder Si me da alguien así No, pero es que Eso no puede así Uno venir al que quiera No Pero eso se llama Inmelo Ey, pero yo me imagino Que lo que es de Garena Si juegan Free Fire Eso me imagino Deben tener las cuentas rechetadas Eso me imagino Creo que le dan todo gratis Manqué, madre Cómo de puta Ya está por andar de huevudito Ya te la bloqueo un año Y síguele Y te la bloqueo permanentemente Eres un grosero, Emanuel Eres un grosero, ¿eh? Eres un grosero Todo lo que dijo tu mamá Era verdad Ah, sí Ah, sí Bueno, déjatela Déjatela bloqueo Permanentemente, entonces Y ya, man ¿Por qué ponen La mano en el mago Como y la van a banear En serio, ¿eh? Man, ya metió la película Y todo Jamás Vaya, ya ni aunque Tu mamá venga Y me diga Ya no la vas a poder recuperar Ya está baneada Permanentemente Bueno Ah, qué bueno Que me lo dices Es verdad Debo de banearte El sistema Para que ya no puedas Acceder Uy, no, mano No, f*** 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 ¿Qué? Los p*** Me acaban de arruinar la vida Y que ya más Acaban de arruinar la vida Siempre metiéndose en mis cosas Perdí todas mis p*** Es que como me hubiera Otra gran b*** A ver, ya voy a tener que cortar la llamada Me estás totalmente insultando Voy a tener que cortar la llamada Ok, Manuel No, no, no No puedo comunicarte No puedo comunicarme contigo Me estás insultando Eres un niño malcriado No, f*** Ya, ya Ya todo suficiente A ver Me iba a ver El canal de semana ¿Me alcance a ver a bromas? A ver ¿Y qué dicen al final? Muy bien Pero si te sigues portando mal Voy a volver, ¿eh? Y ahora sí te la voy a banear No, no, no No, no Bueno Sí, sí, sí Muchas gracias, señor Bueno, pues cuídate mucho, ¿eh? Aquí estamos Para servirte en Garena Tienes un amigo Gracias, señor Gracias Nos vemos Gracias, señor ¿Y qué le digo? ¿Qué calmo? Vení, espérate A acceder a lo que A su petición Vení, que no ha cargado ¿Qué? No, pues Pero bueno Eres, eres, eres Este Te damos otra oportunidad, pues Sabemos que vas a aprovecharla Y que te vas a portar bien Ya vas a dejar de reprobar Vas a dejar de De andar de groserito Y de andar así Qué gracia, señor Muchas gracias, señor Ya me voy a portar bien No, mano Mónica, tú revienes en el video Muchas gracias Yo solamente quería recuperar mi cuenta Tres años con ella Para mí es mi vida Uy, no Qué es esto A mí me brancó Y uno Unos tres años atrás Haciéndome eso Lo mismo que es, mano Muy bien, Manuel Muy bien Pero si te sigues portando mal Voy a volver, ¿eh? Y ahora sí te la voy a banear No, 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 no No, no, no Bueno Sí Muchas gracias, señor Bueno, pues Cuídate mucho, ¿eh? Aquí estamos Para servirte en Garena Tienes Nos vemos Gracias, señor Bueno, gente Espero que hayan disfrutado del video Ya saben, locos 100.000 likes Y subimos la próxima Esto más que nada, perrillos Es para Pues yo poder Vaya Poder subir diferente ¿Qué? ¿Qué mierda estamos viendo? ¿Yo qué hacemos? ¿Qué puta? Pero es de YouTube chistoso, mano ¿Qué? 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 ¿Qué?